El sindicato de trabajadores de salud de San Marcos y Totón y Capara anunciaron para mañana bloqueos en el occidente del país. Ante el incumplimiento del ministro de salud por la falta de medicamentos y el incumplimiento también del pacto colectivo. Aprovecha tu bono 14 con pinturas cómics al 3x2. Presenta. El kilómetro 247 de la ruta centroamericana será bloqueado este miércoles por salubristas inconformes con el incumplimiento de las propuestas planteadas al ministro de esta cartera. El día de mañana estamos en el crucero denominado La Virgen Ayutla Tecumán, en un bloqueo porque realmente el presidente no ha tenido los pantalones suficientes para poder cumplir un acuerdo de entendimiento que él tiene entre el sindicato de salud y el ministerio de salud. Además, hace un mensaje al señor Jimmy Morales, el presidente, que él dijo que no quería corruptos ni ladrones y en el ministerio se ha denunciado a Claras, al doctor Rolfo Osea, que sigue todavía ahí y no lo quieren destituir. Pero también estamos exigiendo un cumplimiento al pacto colectivo, estamos pidiendo insumos, medicamentos. Ante las discusiones de reformas y la actual realidad de salud, sindicalistas se unen y exigen al ministro una respuesta ante la situación. Porque lo que tratan es de pertenecer lo que es el sistema de salud y educación. Todo entonces, educación y magisterio, estamos en una sola voz, que no vamos a alugar a estas necesidades que están dando a nivel nacional, con lo que es las reformas que le quieren hacer salud y lo que es educación, todo eso va en este tema. Le pedimos al gobierno y al señor ministro que lo que queremos es presupuesto. Y después de nueve días de tener tomadas las instalaciones de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos, hoy representantes estudiantiles fueron recibidos por el consejo directivo de esa unidad académica y por el rector. Aseguran que mañana darán a conocer si se revoca el nombramiento del actual director. La unidad académica de la Escuela Superior de Arte sigue tomada por los estudiantes por el rechazo con el actual director de la escuela. Mientras tanto, una reunión se llevaba a cabo en la Universidad de San Carlos, donde el consejo directivo de esa unidad académica recibió a los representantes estudiantiles. Creo que fue el momento de hacer las denuncias pertinentes en cuanto a falta de profesionalismo, falta de ética, trato con alumnos y alumnas también y también el personal académico. Estamos conscientes de que las vías de comunicación que se pueden entablar con él no son las idóneas para continuar con la administración. Los estudiantes entregaron las propuestas de posibles directores de la Escuela Superior de Arte. Los perfiles son de artistas con experiencia en administración. Como lo es el maestro Leónel del CID, al maestro Iván Solís, a la maestra de teatro, ¿cómo se llama? María Mercedes Arce y Mercedes Fuentes. Son cuatro propuestas. El Consejo Superior Universitario, después de su plenaria, dará a conocer si revocarán el nombramiento de Leónel Hernández y de ser así el nombre de quien ocupará la dirección de la Escuela Superior de Arte. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Encontraron vivo al montañista Ariel Rodríguez, extraviado en el volcán Tajumulco el domingo por la tarde luego de descenderlo. Ariel Rodríguez estuvo perdido 48 horas y fue localizado por un grupo de 14 montañistas, integrantes de paramédicos de montaña. A la búsqueda se unieron Exturgeté, Grupo Fuego, Montañistas de Xela y la familia de Ariel Rodríguez, uniéndose a la búsqueda que habían iniciado desde el domingo por la tarde los cuerpos de socorro. Ariel Rodríguez fue localizado en un acantilado, en la cara norte del volcán, a las dos de la tarde, en la barranca honda del volcán Tajumulco. El director de paramédicos de montaña, Selvin Juárez, quien organizó la búsqueda, compartió las fotografías luego de su rescate. Pues como toda víctima, me sentía muy feliz, expresó que estaba muy contento de ver a los rescatistas y pues nada, no tenía problemas para hablar, inclusive por lo mismo deshidratación hipotermia. El rescate duró ocho horas, fue trasladado en una camilla a un campamento y esta noche permanecerá hospitalizado. Se utilizaron cuerdas, equipos para raper, camillas, se utilizó un equipo de punta y pues todo salió bien, gracias a la profesionalidad de cada uno de los rescatistas y voluntarios que nos apoyaron. Él se separó del grupo cuando estaban preparando el descenso del volcán, junto a tres excursionistas que faltaban y quienes al integrarse al grupo indicaron que él decidió irse por otro camino, porque era fácil. Es por eso que desde el domingo por la tarde alertaron a las autoridades. Vamos a cambiar el tema, los diputados aprobaron 68 artículos de la Ley de Servicio Civil del Congreso en medio de supuestos sabotajes. La próxima semana concluirá la aprobación. Además, una enmienda generó polémica. Aquí los detalles. 68 de 120 artículos de la Ley de Servicio Civil del Congreso fueron aprobados por los diputados, entre estos la creación de la carrera administrativa y el sistema de servicio civil, con el cual se establece la manera en que los empleados podrán ascender u obtener un aumento salarial. Además, reitera que no podrán ser contratadas personas que tengan parentesco con algún congresista o trabajador del Congreso. Lo que generó polémica fue una supuesta enmienda al artículo 100, que circuló en redes sociales, pero que nadie firmó y que no fue presentada. Según la denuncia, esta buscaría eximir de responsabilidad penal a los congresistas acusados por anomalías en la contratación de personal. Sin embargo, el presidente del Congreso y el presidente de la Comisión de Apoyo Técnico negaron la existencia de la misma. Me llevaron como cinco o diez cosas anónimas, hasta chistecitos, insultitos y cositos así. No, yo tengo que ser serio. Lo que va firmado por un diputado, eso es lo que hemos leído. Lo que no se vale es bajo de agua, escondidas, con firmas no legibles, anónimas, esas cosas no las voy a aceptar yo. Lo que nosotros estamos discutiendo, y yo como presidente de la Comisión de Apoyo Técnico responsable de esta ley, ha hecho esas diez enmiendas, ustedes las conocen y las estamos discutiendo. Hay un famoso artículo 100, uno apócrifo y otro que es real, que está por discutirse. Taracena y Conde presentaron una enmienda al artículo 100, diferente a la divulgada en redes sociales, pero aseguraron que será retirada para evitar malos entendidos, pues señalan que hubo un interés en bloquear la ley y esta era una estrategia. Además, Taracena denunció intentos por boicotear la sesión. Habíamos tomado precauciones con punta directiva, teníamos un equipo de sonido extra por si nos bloqueaban, estábamos pendientes de qué pasaba si nos cortaban la luz, o sea, tomando todas las precauciones porque ya nos ha pasado. Entonces el sabotaje ha existido. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Durante la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, se aprobó el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN 2017. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hasta el 15 de junio de este año se contabilizaron 6.200 casos de desnutrición. Comparado con el año pasado, se tiene una leve disminución, aunque los casos de desnutrición aguda aumentaron en departamentos como Zacapa, Chiquimula y Jalapa. Actualmente se reportan 35 fallecidos por desnutrición aguda. Comparado con el año pasado, son 12 casos menos. Y para hoy se tenía programado un acto en el que el Estado entregaría un resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy, el cual fue cancelado en el último momento por falta de espacio en la agenda del presidente Jimmy Morales, que participaría en la entrega. El último desembolso que el gobierno dio fue en el 2015, con 20 millones de quetzales de los 200 millones que el Estado deberá cancelar a 3.200 familias según la política de reparación a los afectados. En Estados Unidos, el demócrata socialista Bernie Sanders expresa apoyo a su antiguo rival, Hillary Clinton. Ya venimos con esto y mucho más. Gracias. 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 Gracias.